Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Wendy Vera y quería invitarlos a que les den like a la página de Sambo Online, donde van a tener la mejor información de farándula, de turismo y de todas las actividades, ¿ok? Sambo Online en Facebook, Instagram y en todas las redes sociales.